Somos las robertas de San José Castaneda. Un saludo a todos. Esta canción se llama Ojos Corrientes. Cuando ella se quedó, cuando mi perro creció. La lluvia se rompió, pero nunca me odió. La lluvia se rompió, pero nunca me odió. No me odiós, pero nunca me odiós. Es Marcos Corrientes. La lluvia se rompió, pero nunca me odiós. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Sí, de la mía y de ellos también. ¡Salud! ¡Maldita potencia! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!